En este caso la situación tiene que ver con lo que se está viviendo en Río Cuarto, hoy una de las ciudades más complicadas en el territorio provincial en cuanto no solamente al nivel de contagios, sino también en relación a las camas ocupadas y a la difícil situación que se da en los controles para intentar detener la gran cantidad de fiestas clandestinas. Y es por eso que lo vamos a saludar a Marcelo Rojo, quien es director médico de la Clínica Regional del Sud, para hablar sobre qué está pasando en aquella localidad. Muy buenos días Marcelo, Joel y Flavio, y les saludamos desde Córdoba Noticias. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos correctamente. Buenos días, los saludamos desde Córdoba Noticias con Joel Albarrán y Flavio Fochessato. No escucho, perdóname. Bien, bueno, ahí vamos a intentar entonces acomodar un poquito la comunicación, lo decíamos. Momentos críticos se están viviendo. Tan solo en los últimos siete días en Río Cuarto se han registrado casi mil casos positivos de coronavirus, siendo una de las localidades más afectadas en este contexto. Y ahora sí, vamos a intentar saludarlo al doctor. Buenos días, Joel y Flavio, y les saludamos desde Córdoba Noticias. Bueno, ahora sí, ahora los escucho. La tercera es la vencida. Bueno, doctor, la pregunta tiene que ver con qué está pasando en Río Cuarto con los parámetros epidemiológicos y qué se espera hacia el futuro en torno a posibles restricciones. La situación en Río Cuarto hace ya, ya llevamos tres semanas, cuatro semanas, de prácticamente una situación de, digo, colapso, porque verdaderamente el número de camas críticas está por encima del 90% de ocupación, tanto en el sector privado como en el sector público. Así que es una situación muy compleja, muy angustiante, y bueno, aparte ya son 14 meses o más de trabajo ininterrumpido para la gente de terapia intensiva, para el equipo de salud, y nos preocupa mucho tanto las personas que están siendo infectadas, contagiadas y requiriendo cuidados críticos, como a nuestro personal también, porque no hemos tenido pausas. Doctor, ¿avizoran un panorama mejor en el futuro inmediato, digo, a partir de algunas decisiones, o bien porque en algún momento tiene que empezar a bajar la curva de contagios, de internación? Mire, nosotros tenemos una doble situación. Nosotros, como Córdoba, que tiene su corredor sanitario, nosotros somos cabeza de un corredor sanitario de todo el sur de la provincia. Y hay posiciones, le diría, totalmente opuestas a veces en las decisiones que se toman a nivel de los pueblos, de intendencias, etcétera, etcétera. Con respecto a medidas restrictivas, a lo que es control, a lo que es educación, a lo que es apoyo al escaso, tal vez, recurso de salud que se encuentra en esas localidades, y lo que vemos es un nivel de exposición muy alta. La gente no cumple lo que puede cumplir o lo que sabe o cumple como sabe las cosas, pero me parece que es una situación muy compleja de la cual no vamos a salir, no vamos a salir muy pronto, más allá de las medidas restrictivas que obviamente hacen que la circulación disminuya y el nivel de contagiado sea menor, la necesidad de camas críticas es limitada y estamos prácticamente colapsados en forma total. Nosotros tenemos en este momento 20 y pico de pacientes respirados, en respirador, y tenemos casi 47, o tenemos 47 personas internadas en total en la clínica, o sea que estamos llegando al nivel del año pasado, pero con la diferencia de que este año la necesidad de camas de cuidados críticos la hemos incrementado tres veces, o sea el triple de camas críticas, y si tuviésemos 10 camas críticas más seguramente las tendríamos ocupadas porque se está derivando hacia otros corredores sanitarios o se está controlando en algunos nodos de, no de segundo nivel, pero que tienen capacidad como para poder sostener algún paciente que no requiera respirador, ¿no? Doctor, ¿están llegando a la instancia en la que tienen que elegir qué paciente puede ocupar una cama crítica? Hemos hablado con el Comité de Ética del Hospital porque esa es una decisión sumamente dolorosa y que hay que tomarla llegado ya a una situación límite. Nosotros no la hemos aplicado en la clínica hasta el momento porque tratamos de pedir, pedimos prestados respiradores, nos traen respiradores, entonces los pacientes se los asiste, pero va a llegar, creo que si no baja el nivel de contagios y la gravedad, porque ya estamos viendo personas muy jóvenes, no vacunadas, que se siguen exponiendo, que no cumplen, digamos, con las premisas y tampoco se los controla para que cumplan, creo que también están parcialmente informados de la situación o desinformados y no se cuidan como se tienen que cuidar, cualquiera de ustedes creo que en Córdoba de la Pistal pasa lo mismo, las restricciones, si no se controla el cumplimiento, lo normal es que se violen y no se cumplan y las fiestas siguen apareciendo y vemos bares y cerramos escuelas y bares abiertos, restaurantes abiertos, gente en las plazas, en las márgenes del río, etc. Yo no es que sea pesimista en el sentido de que ojalá, ojalá pase algo, pero esto, yo como dije ayer, esto la solución es más allá de las medidas restrictivas que pueda haber para disminuir la circulación, que haya cumplimiento, que haya educación, que haya una información clara, que sepan que en este momento los pacientes están en un rango etario entre 30 y 40 años la mayoría y que con cuadros muy graves y son todas personas que no están vacunadas, más allá de que hay un porcentaje de personas que con la vacunación han adquirido la enfermedad, acá esto se termina o se mitiga con la vacuna. Yo creo que hay que insistir fundamentalmente con que el ritmo de vacunación se acelere lo máximo posible, más allá de medidas que uno pueda tomar restrictivas y que afectan lo económico y afectan lo social, afectan la escuela, afectan un montón de cosas. Doctor, puntualmente sobre eso es notorio que la velocidad de vacunación sea acelerado si uno toma a un mes atrás. ¿Se puede llegar a apreciar esa velocidad de vacunación en un descenso de casos de acá a 20, 30 días, que en teoría es el periodo que demora la inmunización? La vacuna depende de la vacuna que ahora va o ha adquirido Córdoba, creo que es una vacuna de una morodosis. ¿Cómo? Lo escuchamos, doctor. Sí, lo escuchamos, doctor. No, 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 creo que es una sola dosis. Para las vacunas que vienen, que son dos dosis, el cumplimiento para que el cuerpo, digamos, adquiera el grado de inmunidad suficiente como para disminuir los niveles de contagio y disminuir asimismo los síntomas, la sintomatología, si uno lo adquiere, se requiere de las dos, de las dos dosis. Una sola dosis protege muy poco y más a las cepas que están dando vuelta y que ahora se sumó a la alfa, la beta, la delta. Entonces tenemos varias variantes de cepas que ni siquiera sabemos el grado de cobertura que tienen las vacunas contra esas cepas. Pero lo que sí hemos visto es que la población inmunizada, que fue la población de la tercera edad del año pasado, este año no vemos el nivel de personas mayores de edad que veíamos el año pasado, no vemos personas de 90, 80, 85, esas son las menores. Ahora las que vemos son personas menores de 65 y a veces hemos tenido pacientes de 20, 19, embarazadas y un grupo grande que comprende que está entre los 30 y 50 años, pero 30 y 40 años, un porcentaje muy alto. Claro, doctor, se observa que se ha bajado la curva de edades de contagios y en relación, si tuviéramos que hacer una comparación con lo que sucedía el año pasado, con los grupos de adultos mayores. Cuando atacan personas más jóvenes, ¿estos casos revisten mayor gravedad o no por las edades? Lo que vemos es lo que hemos visto últimamente y tenemos ya más de 800 pacientes que han sido dados de alta de la clínica y lo que estamos viendo ahora es que el año pasado los personas mayores de edad y con comorbilidades eran las afectadas. Si eran pacientes jóvenes, generalmente tenían comorbilidades también asociadas que los hacían de alguna manera susceptibles a enfermedades graves. Y la evolución generalmente era entre el sexto y el séptimo día se producía el gran fenómeno de que la tormenta de citoquina o la tormenta inflamatoria que llevaba al paciente a un cuadro crítico con fallo multisistémico, etc. Ahora lo que estamos viendo son personas menores, más jóvenes, menores de 65 años que todavía no recibieron la vacuna, que evolucionan en forma muy rápida, que a veces no da tiempo incluso en los pueblos para que lleguen compensados en tiempo y forma hacia los lugares donde podemos asistirlo de manera intensiva y son gente que no tiene comorbilidades, son gente atletas que hemos visto obviamente que el cuadro es gravísimo, gravísimos y con un cuadro que se inicia y se empeora antes del sexto día que no era lo que sucedía con el adulto mayor. Son cuadros muy agresivos en pacientes jóvenes. Lamentable esta situación, estamos hablando evidentemente de cepas o variantes mucho más agresivas que en menos tiempo, como usted lo decía, genera cuadros mucho más críticos. Siempre lo decimos, insistimos desde Córdoba Noticias, la única manera es cuidarnos y respetar las medidas sanitarias más allá de la creencia que cada uno tenga, si existe, si no existe, si es un invento o no, hay vías en riesgo, hay personal de salud que dejan todo para curarnos y cuidarnos. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por brindarnos un panorama no solo de lo que pasa en Río Cuarto, sino a nivel general también. Muchas gracias. Yo lo que quiero es apelar a lo que se llama empatía. La gente tiene que darse cuenta que acá el derecho individual termina cuando afecta a terceros. Tiene que ayudarnos fundamentalmente ayudándose, cuidándose, y no es solo su persona, sino que va a afectar a su familia, va a afectar a sus amigos y ellos pueden terminar en una situación crítica y nosotros sinceramente va a llegar un punto en que el recurso humano es finito y por más que tengamos camas, las camas no dicen nada. Necesitamos cama, tecnología y fundamentalmente recursos humanos.